Música Perdóname mi general Me permite sentarnos Siéntese mi mayor Soy viejo general Y por eso me atrevo a prometer Dios Usted prefiere estar solo ahorita Pero ya sabremos lo que pasa En mis asuntos no se mete nadie Mi joven Perdón usted Música 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 Ven, ya he hablado mucho y no quiero molestarte. Con permiso, mi general.